¡Inhece Falugan! ¡Montadlo, coño! ¡No tengáis miedo! No quiero morir No quiero morir Ya me he cargado Necesito ayudita de verdad Me he colado en la casa, pero no lo veas tú El tanque está echando humo Porque se le he echado encima, o sea que por favor ayudita Aquí Tenemos un tanquecito aquí Eso es el HQ, cabrón Ah, lo veo Deja ya todos los tiros Son muy malos Camión de suministros Vente, vente, vente Se ha llenado adentro Tanque marcado No tiene nada Señores En el strong point de Kirchberg Ah, tío Joder Cuidado en la visita de la artillería Oh, Kar, también falla más Que los veo aquí muy emocionados ¿Hacho, suplais quieres algo? No, tío, aquí hay un tanque, necesito ayuda con el tanque Es que no tengo ninguno patrolear Es que no tengo ninguno patrolear Hay infantería ahí Que va a venir a quitarnos El carry y todo Vale, tenemos reconexión, pues Vale, voy a tirar un... Lo que sea ¿Dardy? ¿Tienes el tanque, tío? Que yo no sé si te está... No, no, a mí no No, no, a mí no O sea, lo... Te ha visto, te ha visto y te está apuntando el tanque, eh No, que ponga los suplais Vale, lo meto... ¡Hostia, chaval! Ferrier, vete de aquí, que nos ven Ya está, ya está puesto, ya está puesto Me voy, me voy Te está apuntando Vale Dardy, Dardy, vienen por esta dirección, vale Venga, vale Dardy... Si, si... No, no, no subas, no subas Quédate abajo No, no, ¿a dónde vas? ¡Cobarde! ¡Pitro! Tú quédate ahí Quédate abajo Y cuando entres por la puerta Dos tiros en el pecho y uno en la cabeza Me voy a subir un salapá, la base No puedo Si salgo me revientan, estoy aquí solo Mucho fuego de supresión, eh No puedo ni salir, tío La marca de tanque... Tú no tomo más, no tomo más No, no, no Eh... ¿sigue vigente? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Los gitan, tú Los gitan, los gitan Tengo miedo Copialo Hola No, no, no No, no, no Párate eso No, eh... Que nuestro tanque se trabaje a ese Tienes que el tanque ahí parado Un terreno Ahora está humeado No tiene visión de... El cargador de... Sí, sí Darcy, tú ahí quieto Pero ahí... Hay que ir a... La cara a iniciarlo Eh, Garry, 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 Garry Garry, Garry en el tanque Garry en el tanque Para la cobertura, eh Tienen los perretes Garry en el tanque Tú, han puesto el Garry atrás del tanque Vaya Q3 De la cara a la escena Cerfole Dardy, ¿te gusta morir? No Pues no se me la cago Te lo digo... Lo digo porque no te está apuntando Y detrás tienen el Garry Ferrier, Ferrier Tienes un Garrison a tu izquierda, justo detrás del tanque Literalmente detrás Que vienen, que vienen Dardy que suben, Dardy que suben Que le he matado, que le he matado No, no, hay más, vienen muchísimos, muchísimos por fuera Unos fuera, unos fuera Dardy, no te mueras, cabrones Tío, es más efectiva la pala Tiene más cadencia de tiro Esto es una mierda, tío No me dejas que me muera, eh, Dardy Tienes uno fuera Nos van a tirar granada Ah, sigo vivo, eh Vale, vale, está aquí, está ahí Sigo vivo, tú Va, voy a morir, tú, date prisa Apoyo, chicos, apoyo Te tengo detrás, tío, literalmente Ya, tío, no Espérate, me quedo una granada, me quedo una granada Lo puedo hacer, eh Yo también, eh Aguanta Tú no te acobarde Yo qué coño me acobarde Vale, muerto, muerto de sí Me ha matado, me ha matado, tío Sube uno, sube uno Hijo puta, cuidado, te han tirado una piña, tío Estaba para arriba Estaba para arriba de la piña, seguro ¿Te ha quitado? Ah, qué duro, Axe, a llenar, tío ¿Te ha reventado? Acho Acho, he escuchado muchos pasos, tío Le he pegado un palazo, le he pegado un palazo, le he pegado un palazo Le he pegado un palazo Le he pegado un palazo Me estoy quedando sin munición Ayuda El tanque está fuera ya Muy buen el tanque, muy buen el tanque Tengo más gente, tengo más gente, tío Tengo más gente Es que nos da pena escuchar un SL a punto de morir Ase día en una casa, coño, ayudadme Va, tío, dentro de la casa ahora también Me cago en la puta Vamos a ver, no puedo hacer nada No me digas que está vivo todavía ¿Yo? Sí Ya voy, ya voy, ya voy ¿Te ayudan? Si nos pegamos el palicernio más por detrás Viene peña, viene peña Ya voy, tío Y el tanque, tío Sí, sí, porque el tanque está coscado, eh Si la movida es que ellos salen del HQ, queño Entonces, por lo cual Acho, aguanta, que voy para allá Han disparado a alguien y ha muerto No sé si era amigo o enemigo, tío No, es amigo, es amigo Está aquí, tío Vale, lo he matado y llevo una granada en la mano Me he cargado 10, me he cargado 10 aquí, tío Me han dado el logro de filthy camper Me cago en mi vida Soy un campero oficial, tío Con logro y todo Acho, ya estoy, ya estoy No es deprisa, por favor Han tirado granadas Me he quedado abajo, eh Síguelo Ojo a la cobertura de la izquierda, ¿vale? Sí, sí, sí Mierda, tío Están abajo, tío Te tomas por culo, llego Dejadme tranquilo No, están abajo, tío Te estoy grabando Con cámara de admin Me cago en tu vida, tú Que llevo aquí 10 muertos, tío Que llevo aquí 10 muertos 11 o 12, yo qué sé ¿Puedes repetir? Ayuda, tío Ya me vas a poner nervioso No, no me tires granadas No tires granadas, ¿dentro? ¿Qué habéis hecho, tío? Está lleno de humo y todo Eh, me disparan para detrás, tío A mí me disparan ahora mismo De todos lados, tío Me he quedado sin munición No tengo munición Aguanta, aguanta Usa pala, usa pala, tío Taca, necesito, necesito munición Tiene mucha caencia, me cago No tengo ventas, no tengo ventas Te juro yo, voy para allá Mierda, he caído, tío Ha muerto No, Dios mío Están por abajo los cabrones, eh Ah, tío, qué rabia, muchacho Con lo bien que lo estaba haciendo, tío Ya tienes el Gary Suyo, el enemigo Acaba de salirte por detrás Acho, vamos a sacar otra vez No, tío Tío, vamos a sacar otra vez Tío, vamos a sacar otra vez